Y un ladrón desató una persecución tras robar un auto en Vía El Salvador. En su intento de huida casi impacta a varios vehículos. Una persecución de alto riesgo, a extrema velocidad y sin importarle quién se cruzara en su camino, buscó una vía de escape para huir con el botín, pero no se lo permitieron. ¿Qué ha pasado? Vimos bajar raudamente un vehículo, salir raudamente hasta atropellando las vallas que nosotros teníamos. Inmediatamente activamos nuestro sistema porque era algo sospechoso. Giancarlo Ramos Magallanes fue atrapado tras recorrer diversas calles de Vía El Salvador con un auto que acababa de robar. Los serenos siguieron sus movimientos a través de las cámaras y consiguieron cerrarle el paso. La policía apareció en prontitud y Giancarlo Ramos fue trasladado a la comisaría del sector. Esta intervención ocurrió el 1 de noviembre. Un día antes, el serenazgo de este distrito consiguió recuperar esta otra unidad. Por más de 20 minutos, las autoridades persiguieron al delincuente que se apoderó de la herramienta de trabajo de este padre de familia. Finalmente, el lampón desistió y abandonó el vehículo en el puente Alipio. ¡Suscríbete al canal!